Otros temas, la policía de Nicaragua capturó al salvadoreño Juan Elías García, uno de los 10 criminales más buscados por el FBI. García, conocido con el alias de Crucito, fue detenido un día después de ser incluido en la lista de los más buscados. El sujeto es acusado de asesinar a su novia y a su hijo hace cuatro años en Long Island, en Nueva York. También es señalado de pertenecer a la pandilla Mara Salvatrucha MS-13 de El Salvador. El detenido salió esposado del consulado de Estados Unidos, en Managua, y fue trasladado a la cárcel de Chipote. Las autoridades locales informaron que posteriormente será deportado hacia los Estados Unidos.